hola qué tal mis amigos cómo están saludos a todos ustedes bienvenidos aquí al vídeo gracias aquí a la gente que siempre nos ve y pues queremos mandarle un saludo aquí a todos los suscriptores primer verdad porque hay algunos que ya están suscritos verdad y pagan como 12 dólares mensual verdad por ver el los vídeos ahí sí que le caen todas las notificaciones le caen todos los en vivos todo lo que publico les cae pero instantáneamente verdad no es mucho el costo más grande es de de 10 dólares mensual verdad pero eso es una forma para que nos ayuden aquí con los con los ingresos del canal verdad y pues podamos invitar aquí a la chamorra a los patojos hola hola mariana cómo están hola hola bien gracias a dios ya felizmente va a cumplir 19 años cuando su cumpleaños puesta yo pensaba que era en diciembre el 20 de mayo va a haber de todo comida baile no ver nada no hacen fiel no hacen cumpleaños de paz y pero no como así o sea así hago hacíamos pero en casa no sé todos los años lo ha hecho no sólo cuando se puede cuando hay dinero y cuando no hay o si pues o ustedes de los míos aunque haya o no haya no hace nada yo casi no hago nada y usted otilia bojote nunca nos has invitado un cumpleaños vos a mí no me invitaste bien cuando cumplí 19 y también cuando cumplí 18 cuando cumpliste 19 pero ya estabas en el canal todavía pero no nos invitaste le voy a enseñar una foto donde están todos ya estaba el team también verdad y todos y fue vosotí que dios te bendiga mano con unos dos hijos como yo voy a ver a que nadie me pregunta cómo estoy yo va no no bojote estoy bien mariana pero bien enojado con usted y por qué conmigo porque usted no se apura es muy al rato lo hablamos bueno entonces aquí estamos con la nena y la verdad de que perdón con las chicas verdad y la verdad que venimos a darle seguimiento con esto lo de doña ruth ya que hay mucha gente que aparte que le gustan los vídeos hay mucha gente que está confundida verdad y muchos dicen de que esto es un show o algo así por el estilo y déjenme decirles que no es así e incluso no sé qué vaya a pasar con don fidel si vaya a seguir con doña ruth porque no cualquiera perdona una infidelidad pero diga infidelidad 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 bueno entonces ahí sí que hay mucha gente que estaba ahí ahí la verdad que alborotada porque no no pensaron de que esto iba a resultar y la verdad de que sí hasta yo estoy en shock todavía porque nunca me imaginé eso verdad pero tampoco por eso voy a juzgar la vida doña ruth si lo hizo pues bueno y si no pues ya ella sabrá verdad y además pues yo siento de que el día de hoy venimos a hablar porque no está bien también que lo que el propio hijo hable verdad está bien pero mejor decirlo de otra manera verdad don fidel cómo estamos don fidel se quedó hoy todo el día en la casa no 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 ya no está la doña ruth de aquí en la casa bien 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 salió así montado pero a ver si es de la mamadería porque ya no se fue no le dio hola está bueno ponerle una camisa al bebé verdad si no se va a ser montado mmm dios ya tarde en ir si pues don fidel una pregunta eh como ya sabe el el alboroto que se hizo ayer verdad ajá y y pues la gente lo quiere apoyar a usted y también quiere apoyar a doña ruth o sea usted tiene su público y doña ruth tiene su público verdad cada uno entonces pero me preguntan si ustedes van a seguir juntos o no si usted la perdonó o no la perdonó pues ya arreglamos el problema lo único que yo me encerté porque el porque la verdad que la mujer de él me dice como le digo esto que esto tratan de presionarme cuando pasa un caso va ajá y yo cuando sucede cuando mira ahorita que le fue a esa señora se llevó una crema se llevó un rolón de la niña esa doña mire se llevó unos vasos que me había regalado aquí la abuela la kelly se llevó las cosas ajá se que me había regalado doña reina una que se iba a ir para la estrada se iba a ir a pasear me llevó dos chorizas así de vasos de plástico se las llevo a la visita y unas tazas de comer se llevó unas tazas y vasos todo y se una falda que le iba a comprar con el carro es que venden antenas no este este si pues las cosas de de pantea para celular venden y y vidrio templado es que venden y ese le había comprado una falda ya me iba a costar no era mucho como 10 pesos si claro y cuando la mujer hubo una de gacha a la cara tenía la bolsita de trabajo con un vestido nuevo que le había comprado y una falda se la llevó la billita que vino cuando vino la hija de ella trena lo jaló por aquel lado por el cuarto donde ella estaba y se rompió la bolsa y la llevó si pues y en la tarde que vi me di cuenta ajá se llevó una falda un vestido una unas tazas yo era ella por desquitar a la que ella las tazas de la tela agarró mmm varias cosas pero la gente pregunta a don Fidel y ahorita ya arreglamos don Fidel yo un día le fui a llamar al don Giovanni le dijimos oye ajá y que dijo el don Giovanni es el papá del muchacho no el es o sea que el dice que no era ni patroquil 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 mire pues para empezar don Fidel ajá a usted cuesta que le entendamos a usted hay mucha gente que la verdad quiere saber aunque los critiquen y todo quiere saber ah si esto es real o es falso pues dice que la verdad que el salio cuando nosotros venimos tirando droga ahi este huyendo no de donde salio el de aqui adentro salio de esta puerta ajá o porque no pudo salir de alla que tenia balcones salio de la ventana pero no pudo salio huyendo y doña Ruth donde estaba ella ella el salio con la pata en la mano ella salio en carrera para aquel lado tirando droga los dos salieron de aqui entonces ajá el salio por ahi y el salio por aqui oh y doña Ruth los vio ustedes pero como que si pero miren el dice como que dios me dijo porque otra vez no trae el machete como yo le voy a decir yo le dije que lo pare yo otras veces trae el machete de la mano pero ese porton estaba con pasador pero como que dios me dijo ayer no lleve el machete y como la pata venia en la que nosotros yo no pude tirar de un solo la moto donde venia usted cuando los vio? ahi paramos en el porton en el porton en el porton para aca? si oh y lo tiramos de la moto pero el tipo salio huyendo y lo seguimos pero ya no lo alcanzamos ahi se tiró oh y ahora le dijimos a Ivano y lo paramos y le hizo problemas no quería si pues y al rato llamo que lo iba a matar la droga que ya lo había echado y usted conoce el patojo? si cuantos años tiene el? y como la verdad que yo le llamo ah ya tiene como unos 17 años 16 mmmm y le dije y le dije a Ivano que otro problema no quería porque yo sabes ya sube ayer me contaron un rumor de mero feo de el que en el chiribisco a él lo buscan para joderlo en el chiribisco se huye de una moto buenas se huye de una moto y es una mola que y ya dice que violó unas ahi pues más que todas como porque anoche las niñas me estén en la noche cuando yo no se podía dar un subsidio feo que tenía y le dije a su arma siempre mamá a su tía le dio le no hay nada le con miedo porque saber que droga san polpa todo osea porque como ella se andaba ayer como ascenderiada y yo le dije que estaba pasando que se controlara porque no era linda cosa que me iba a comprometer a mi y si porque ustedes bueno la gente que no sabe después de que ustedes lo vieron el muchacho corrió para el potrero verdad y ustedes como cuanto dinero se le perdió a Kayle 400 400 quetzales se le perdió a Kayle bueno al esposo pues y ya ustedes mandaron a doña Ruth con el muchacho o no lo mandaron no ella se este el fue la ella la pelea ese dinero a ella a ella ese al corral usted lo mando a doña Ruth no ella fue pero como estos estaban parados que querían el dinero fue decirle pero yo creo que el no se iba a abandonarla oh bueno entonces don Fidel usted conscientemente pues si se prácticamente que es bueno tuvo algo que ver con su esposa entonces lo que la gente quiere saber si van a seguir juntos o no verdad pero yo le dije que se controla porque esta ya la perdonó entonces pues ella dijo que ya no iba a hacer la misma por saber porque la verdad que como le dijo que pensara porque la güera estaba yo lo que no quería que ella más que todo que se destruya el hogar porque yo no me cuesta nada que estoy viejo pero usted nunca le ha fallado a ella no póngale que yo como le dije a ella con algunos todos ustedes que yo vengale que yo vengale que yo vengale y yo y te va a meter me vas a dejar con la mujer usted nunca le ha sido infiel no yo nunca a mi cuando he estado trabajando soy sincero me han estado sin mujeres pero yo no sigo coche más que todo o sea que hay mujeres que lo desean a usted también si andaba explicando si pues pero yo le digo a uno te va a gustar que yo tenga una mujer y me diga para que vos me james a buscar no sirve don Fideli porque no se lleva doña Ruth a trabajar y anda con usted y usted la esta viendo lo que pasa es que yo le voy a ser honesto Nelson a mi ella no me sigue porque la madre la aconseja ella le dice que no se aburre que no te quede pero yo no entiendo mire porque ella esta bien gordita si y usted esta bien sequito lo que pasa es que como ella no ha sufrido lo que ella ha sufrido porque yo desde la forma que tuve me sigo a un castigo jodido me dice que ojalá que para ver crecer estos güeros yo yo he sufrido también me dice porque Juan la que me rompió la vida trabajando que ya se como le voy a ir porque yo no me lo agradezco ooooh yo me he mancanado las tapitas hasta 10 sacos cuidado con el perro no dudes así hasta 10 sacos ojalá que no voy así a 4 sacos yo no me conformaba tenía que hacer otro día unos 7 sacos 6 mas que 10 bueno entonces en fin van a seguir juntos por la niña si o como pareja todavía porque como le digo que ella pongale que ella se pone triste cuando ella no esta pero la verdad que dice que como le digo que ella dice que con lo que con lo que arreglaba ella dijo ayer que estaba brava pero ayer que estaba brava pero ayer que cabra le había metido dijo con lo que arreglaba ella dijo que se iba a la brava que la mamá la mandaba para como usted sabe que las mamás le dan consejo a las hijas pero no le dicen sabe hacer tu oficio mhm que le que le dijo que la mamá este le había dicho que la trasladaba para para santa una hermana pero como le digo el gusto va a tener y si ella se va usted que va a hacer pues yo nada como le digo la va a extrañar o no es que ella ya es maya que tiene como le dice chucho que come huevos no le quita la maña porque ella se va a los días viene allí chucho que come huevos no se le quita la maña jajajajaja porque a los días ahí esta matando a mi mamá llorando ahí esta don elmer pues don elmer ahí esta matando a mi mamá llorando a veces por lastima que me compadre porque la niña me empapa entre la pobrecita a veces desde que no me dan ganas pero ella como le dije yo ayer si te vas a ir es tomar tus decisiones de pensar que vas a hacer o que si pues porque yo le dije no me cuesta nada quisiera hacer un par de tiempos asi pero y bueno lo que dice dígale que ese madre que estaba con vos te engañó mentira porque eso es lo que bueno entonces yo venia aquí también porque hay una persona que si de repente como ustedes dijeron que ya se iban a separar ella miraba la forma de que los iba a apoyar con la niña verdad usted entonces pero ya si deciden quedarse juntos yo pienso de que todo sigue igual verdad entonces ya es vida de usted don Fidel y ahí si que cada uno es tiene su opinión y cada uno vive su hogar como quiere nadie va a estar obligado verdad don Fidel si usted decide estar seguir estando con doña Ruth eso ya es de usted verdad entonces que creo que sería lo conveniente para la niña pero ya con actos así yo creo que no es buen ejemplo porque ella va para arriba como le digo la mamá la aconseja le dice que veniste conmigo pero ella solo le da la comida ayer nada menos venía al banco le dijo ahí te regreso a tres a ver si la regreso a tres no verdad lo que le dijo que no cabía en la moto iba con la con la con la sobrina de cambiar el banco si miren mucha gente está criticando doña Ruth bueno saber si ustedes ya lo firmaron pues bueno va pero hay mucha gente que la están criticando de que ella quería la moto para irse con el chavo verdad entonces la verdad que hay muchas cosas de que no no coincide porque doña Ruth si le dice limpio o algo así no no hace va pero ya ayer yo siento que si se alegaron bien fuerte y ella recuerda todo 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 verdad desde años atrás entonces yo siento de que algo no está bien verdad pero si ya usted decidió quedarse con ella pues ya es asunto suyo si entonces que le digo a la suscriptora siguen ustedes juntos no sé como que la verdad que hubo un problema como ese que la por los centavos que se perdieron también me embargaron la cicle ese dinero y la cicle donde está ahí entro con ustedes y hasta que no le pague los 300 pesos 400 cuantos que se perdió que se perdió porque el dinero era grande eso ooooh si pues porque mire pues Kaylee bueno ahorita vamos a enfocar a Kaylee eh conscientemente hay algunos yo no estoy ni de lado ni de usted ni de ella tampoco la voy a juzgar verdad si entonces hay algunas personas que piensan que de repente doña Ruth como ella dijo que venía con mangos de repente venía corriendo con los mangos no yo le voy a hacer honesta porque usted dijo ayer claro que yo no y ahí dicen una una secretaria dice ahí va aunque esté en cámara con usted pero la verdad que no estoy sincero que ahí dicen una secretaria en los videos que la cicle que yo soy abusivo que no hay que y yo soy chico y dicen unas palabras que no me gusten y ellos que están así están locos porque ponganle que yo me esforcé la verdad también perdí tiempo yo hubiera hecho pero no hay tiempo que que ponganle así ponganle que yo voy a la vuelta para que la niña pero yo también perdí tiempo de ganar yo tuve como nuevos tiempos que perdían si pero lo que usted reclama es de que usted también abogo por la niña y no hay regalos para usted yo derecho creo que yo derecho de agarrar la cicle tengo yo porque yo también me esforcé también si pues yo por una parte ellos que yo no tengo derecho como una parte lo entiendo pero mire don Fidel ajá mas adelante le voy a hacer un regalo a usted y también pero es para usted no de veras es para usted solo denme tiempecito que yo me ajuste en algunas cosas yo estoy de acuerdo con esto porque esto tiene que ir uno de la cicle estoy de acuerdo con ellos no hablo claro delante de usted que iba a pagar yo ser negro pero la cicle aunque brinque quien brinque pero yo la cicle es suya yo empezaba a recoger a ella yo me voy a hacer el compro porque puedo optar que esto no la vende porque ellos tienen que haber perdido 400 mas que todo usted va a poner esos 400 que sale pero esa cicle ya no va a quedar en manos de doña Ruth sino que ya en manos suyas si porque yo tambien me he desforzado y la verdad que yo voy a jugar mas que todo el mundo para ponerse dinero como le digo a ella por la silla bueno la gente casi no no lo critican a usted verdad pero ahi si que son cosas suyas vamos Fidel nos vemos vamos Fidel vamos Fidel